El nombre es Jerry Curbelo Aguilera, coordinador de la AVO en el municipio de Calmanera, Guantánamo. Hoy es 2 de febrero, quiero dar a conocer al mundo y a la opinión pública internacional que el joven José Laborí Balcer, el 17 de agosto del 2014, este joven logró llegar, dirigirse a la base naval en Guantánamo, estadounidense. Este joven fue devuelto a la autoridad cubana el 27. Hasta la fecha, el joven de 23 años se encuentra en prisión. Él fue llevado a juicio el 29 de septiembre, donde se le imputó una sanción de 10 meses, pero el fiscal militar Mario Ernesto Velázquez Márquez no estuvo de acuerdo con esa sanción de 10 meses y hizo una apelación donde se le hizo un nuevo juicio al joven José Laborí el 20 de enero del año presente. Y se le aplicó una nueva sanción de 2 años con 10 meses, donde realmente la madre califica este acto como una injusticia. En breve la comunico. ¿Oye? Ah, bueno, mire, yo soy la madre de José Laborí Balcer, yo me llamo Josefa Balcer Pérez, no estoy de acuerdo con lo que le han hecho a mi hijo, porque simplemente mi hijo quiso conocer un lugarcito de Cuba, que es de Cuba, y no había necesidad, ¿cómo se llama?, de sancionarlo. ¿Y cómo se llama?, y de devolverlo. Si el sueño de mi hijo era, a ver, ¿cómo se llama?, trabajar. ¿Y cómo se llama?, que aquí prácticamente no hay trabajo para trabajar. Y entonces lo devolvieron, y lo metieron preso, le metieron una sanción, el fiscal no estuvo de acuerdo y apeló. ¿Y cómo se llama?, ahora en este año le echaron a mi hijo 2 años y 10 meses, y que le habían echado 10 meses primero. ¿Y entonces cómo se llama?, y yo digo que es injusto, porque la situación está mala, mala, todo cuesta, y el dinero no da más, no da más. Yo quisiera, ¿cómo se llama?, a ver qué se puede hacer, que eso, porque se estaba hablando injustamente de los cinco héroes, y los cinco héroes lo devolvieron, lo devolvieron. Así quiero yo, como madre, que me devuelvan a mi hijo, que me lo devuelvan, porque, ¿cómo se llama?, yo soy la única que trabajo aquí, vivo en una situación crítica, y el dinero mío no me alcanza para comprarle lo que hay que llevarle allí. No sé si ustedes me entiendan, no sé si eso, pero yo quiero ayuda, quiero ver qué se puede hacer.